Hubo cuatro escuelas universitarias de la Universidad de La Plata, la de Córdoba, la de Santa Fe, que es mítica con la presencia de Fernando Virri, y también un departamento de producción en la provincia de Tucumán. Esas cuatro escuelas que nacieron junto con la Escuela del Instituto Nacional de Cine en la década de 60, fueron cerradas por la dictadura. Es decir, siempre el tener nuestras imágenes, nuestras pantallas molesta a los dictadores, y fuimos cerrados por más de 10 años. En esto, desde el ingreso a la nueva democracia en el año 83, se ha producido realmente un fenómeno muy importante en nuestro país. Hoy contamos con... somos parte de la Fundación de la ESPAISAL, de la Federación Iberoamericana de Escuelas de Imagen y Sonido. Realmente tenemos más de 20 escuelas de nivel superior, es decir, algunas 4 o 5 universitarias, pero también provinciales y municipales en el campo de lo estatal, y una cantidad grande en el campo de lo privado, que están aportando más de 10.000 estudiantes, 12.000 estudiantes, que participan de los festivales, que participan activamente de la producción. Gracias. 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 Gracias.